Amigos, gracias por continuar con nosotros a través de Tiva TV, canal 8.1 en el aire, a través de Radio Salud 1520 AM y a través de la Internet. Y como siempre digo, esto que está sucediendo aquí y sucede 24 horas al día en nuestra empresa, a través de todos esos medios, está completamente gratis y disponible para el pueblo de Puerto Rico y los medios de comunicación que tengan el mismo interés, sientan la misma obligación y la misma preocupación que tenemos nosotros con la salud y el bienestar de nuestro pueblo, las compañías que se sientan, que tienen esa responsabilidad, bienvenidos a acoger nuestra programación. Se comunican con nosotros gratis. Que oigan bien, gratis. Nunca hemos exigido un pago a nadie por nuestra programación. Esto es completamente gratis. Nos acompaña en el panel de esta mañana el doctor Norman González Chacón nuevamente. Doctor, buenos días. Buenos días, saludos a todos. Tenemos un buen tema. Yo tengo aquí una sorpresa que hago así. Buenos días, Hugo Molina. Espérate, espérate. Voy ahora. Mira, mira, mira el carcabuete. Mmm. Esto es ajo, aceite de oliva, papa, zanahora y cebolla. Mira, el tipo sabe adivinado. Ok, y esta es el catador. Sabe adivinado, yo digo sabe adivinado. No, la voy a probar, es que yo no sabía que esto es mucho, ¿verdad? No, esto es, ya que Hugo lo trajo a la discusión, por ahí llegó hace unos minutos Diana, Diana, gracias, gracias de corazón. La esposa del doctor Norman González Chacón, que me sorprende todos los miércoles y hoy es jueves. Ay, viste. Esto es un extra que yo no contaba emocionalmente. Hicimos trabajar. Que me invitaste y ella viene detrás por ahí. Pues como invitado voy a estar mandando un saludo. Te voy a tener que invitar al doctor todos los días. Todos los días hay que ser mandando. Diana nos ha traído aquí algo súper exquisito y como siempre le doy las gracias a Diana que le trae a todos los amigos panelistas. Nos acompaña también Edwin Aquino de Anderson Research. Gracias por estar nuevamente con nosotros y muy buenos días. Buenos días y de verdad que Hugo, cogí tu consejo para llegar a viejo, dicen, ¿verdad? Pero qué rico es esto. Sí, pero esto es más que un desayuno, ¿ok? Y sé que es saludable porque pues tiene ahí una receta de papa con zanahoria. Ustedes tranquilos, les quiero hacer claro que el doctor Norman dijo que esto sucede cuando él viene porque Diana viene detrás. Él no viene todos los días. O sea, que ustedes no vengan pensando que todos los días van a tener esto. O sea, quiero aclarar ese punto. Oye, qué bueno que tú eres. Y Edwin, que está con nosotros en el día de hoy, va a estar con nosotros todos los martes y jueves. Hace primera plana en los periódicos de hoy con un estudio que ha hecho público la compañía de él, Anderson Research, donde nos dice envejecemos a toda prisa. Es una preocupación que tenemos. Hemos estado hablando sobre eso en la primera hora de nuestro programa. Bienvenido y gracias. Buenos días. Y Efraín Sánchez, nuestro analista financiero con su programa de salud financiera. Buenos días, Jorge, a ti y a todo el panel, a los televidentes, radioescuchas y a los internautas. Un placer estar aquí todos los jueves por la mañana. Siempre lo esperamos con mucha ansia. En el segmento anterior nos quedamos con lo de ACES y las farmacias de la comunidad. El doctor Chacón trajo, el doctor Norman trajo unos comentarios de cómo eso tiene repercusión en otros negocios, como directamente en el negocio de él. Pero si nos ponemos a ver, es repercusión en nuestra sociedad en términos generales, porque las farmacias de la comunidad son farmacias nuestras, de inversionistas nuestros. Ahí hay unos empleos directos, ahí hay unos empleos indirectos, ahí está la salud del pueblo muchas veces. Y no estamos hablando de un consorcio, estamos hablando de farmacias individuales, que están asociadas, porque son de la comunidad, precisamente porque son de dueños individuales. O sea, ahí hay pequeños comerciantes locales sufriendo el impacto de lo que el mismo gobierno no puede pagar ahora, porque no ha hecho la provisión a tiempo. Y eso, pues, el factor es multiplicador. Sí, Jorge, y te digo que me apena porque también me afecta directamente porque Cofarma, que es el grupo de dueños independientes más grande de Puerto Rico, son unas 432 localizaciones con 396 o 98 dueños, no han firmado la encomienda de medir la satisfacción de su clientela. O sea, nosotros, Cofarma depositó en Anderson Research International la confianza de medirle la satisfacción de sus pacientes. Y tengo que decir algo, ¿verdad? En este caso, Cofarma tiene el mejor interés. Llevan 12 años agrupados mirando en cómo la salud de Puerto Rico, y Puerto Rico, en su entorno completo, mejora. O sea, porque son dueños locales, tienen una cantidad de empleos, son más de 800 empleos, ¿verdad? Por decir, directos que ellos manejan. Ellos manejan 1.6 millones de pacientes, donde hoy esas cadenas, ¿verdad? Por decirle así, Cofarma le está dando no solamente la salud, pero le está dando una economía, porque muchos de los medicamentos y muchos de los productos que se encuentran en otros establecimientos, que, ¿verdad? Por decirle así, farmacias, venden los mismos productos que venden estos mismos dueños, y los dueños lo están vendiendo en 20% más barato que en esos otros lugares. O sea, que sí les soltamos, y así como lo ha hecho el doctor aquí hoy, yo le dejo saber a nuestro público, a esa persona que te están viendo a ti, que sepan, miren, visiten una farmacia Cofarma, porque va a encontrar, inclusive, una mejor calidad de servicio, porque lo atienden muy bien a lo que necesitan, y va a encontrar los mismos medicamentos con un 20% menos en el pago de esos mismos productos con las mismas marcas. Aprovecho para decir que, aparte de Cofarma, existen otras organizaciones que agrupan farmacias independientes en Puerto Rico, o sea, que la exhortación es que visiten a las farmacias de la comunidad. Como muy bien dice Edwin Aquino, se van a sorprender, van a conseguir precios más baratos por los mismos artículos que estamos pagando en otros establecimientos, y va a recibir un... Hay algo que tienen las farmacias de la comunidad que no se los vamos a poder quitar nunca, gracias a Dios, es el tacto personal, ese contacto personal. Tú llegas, el farmacéutico te conoce por tu nombre, ya conoce de lo que tú padeces, sabe qué recomendarte, qué no recomendarte, cómo un medicamento actúa con el otro, porque te conoce. No, te dicen, Fernando, no te puedes tomar eso porque tú estás tomando aquello, porque ya saben lo que tú estás tomando, y eso interactúa con el otro, así que eso no lo puedes tomar. Pues yo le voy a dar un ejemplo, a mí me pasó. A mí también. Yo fui a una farmacía de la comunidad a comprar un medicamento, y me dijeron, y Cerny, ¿y cómo usted se toma eso? Yo pues por la mañana me las tomo todas. Y él dice, no, 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 aguante. Este medicamento le está poniendo en cero, en neutro, el medicamento que usted se toma para la hipertensión. Y yo, ¿cómo? Pues yo llevo dos años haciéndolo. No. Entonces se toma uno por la mañana, y el otro se lo va a tomar por la tarde o por la noche, para que no le afecte, porque está neutralizando el medicamento. Eso es cuando tú tienes hipertensión. Eso es cuando, doctor, usted sabe que yo no tengo nada, yo como las papas, yo soy un tipo feliz. Yo soy un tipo feliz. Yo soy feliz. Bueno, mira, pero, Jorge, de verdad que yo, me gustaría, porque la farmacia de la comunidad, y es algo que es importante, porque voy a ir con la línea que Efraín nos trae siempre, y es el tema de que ese dueño, una vez tenga ganancias, cuando tiene ganancias, lo reinvierte en la comunidad. ¿Ok? Lo va, y ese dueño es el que viene y auspicia el equipo de Peewee, que está en la comunidad, el equipo de baloncesto, el equipo de voleibol, y esos son los que se sacrifican, y lamentablemente, hay que decirlo también, porque tú lo dices ahí, hay que decirlo, el gobierno viene y le pone más impuestos, al de aquí, no le pone, no le da unos incentivos, y ahora tenemos, hablaste de Pereyó, ¿verdad? Pereyó diseñó una ley política, ¿verdad? una ley, ¿verdad? Política Pública. Política Pública. La ley 62 para Fuerza Pyme, y ahora tenemos un problema, de que ACES no le puede pagar, y vuelvo, con un servicio ya brindado, de calidad, con un tacto, con un amor más allá, yendo más allá, y le están quitando, a ese dueño de farmacia, de la comunidad, la fuerza, la fuerza, por decirle, lo están llevando a la barca rota, porque ese, eso, ya ese dueño de esa farmacia, ya pagó, por esos materiales, o sea, él está financiando, la salud del pueblo, está financiando al gobierno, está financiando al gobierno, o sea, el gobierno, te despiertas hoy tú por la mañana, dueño de una farmacia, y te dicen, que ACES dice, no te puedo hacer el próximo pago, y cuando lo piensan hacer, no te puedo ni decir, y Jorge, estos mismos farmacéuticos, son los que tú vas sin dinero, te fían, porque, en otras farmacias, tú no podrías ir sin dinero, te fían, y cuando usted reciba su chequecito, usted me paga, inclusive, muchas veces, no tienen la receta de refill, y le dicen, toma una o dos, en lo que vienes con la receta de refill, y se lo dan, o sea, que el trato es diferente, pero, peor que todo, Jorge, que es lo que siempre vamos a hablar aquí, es la calidad de vida, estos empresarios, son la clase media, de Puerto Rico, los que crean empleos, en otras palabras, a nosotros, el gobierno, estar dándole este trato, a estos farmacéuticos, lo que está haciendo, es reduciendo la clase media, también poniendo en peligro, los empleos, de los puertorriqueños, de los puertorriqueños aquí, y sobre todo, que estas empresas, que están viniendo del exterior, a Puerto Rico, se terminen de quedar, con la poca riqueza, que nos queda a nosotros, los puertorriqueños, para después, expatriar, lo poco que queda, aquí en Puerto Rico, en otras palabras, nos están terminando, de descapitalizar, por completo, o sea, esto es, un ciclo, que cuando nosotros vemos, es la tormenta perfecta, para dejar a Puerto Rico, desbancado totalmente, y que entonces, los bonistas, se tengan que hacer cargo, del país, que son los verdaderos dueños, que lo que va a suceder, es que cuando estas grandes compañías, vean, que ya no les resulta, económicamente atractivo, estar trabajando, las farmacias, estas grandes con Puerto Rico, cierran la puerta, y se van, pero el de la farmacia, de la comunidad, que tú lo tienes, en la plaza de tu pueblo, que tú lo tienes, en tu vecindario, ese no se va, ese es de aquí, y nosotros, lo estamos obligando, cuando digo nosotros, el gobierno, lo está obligando, hasta considerar, cerrar sus operaciones, y eso es bien triste, amigos, regresamos con ustedes, bien triste, no, es una vergüenza, regresamos con ustedes, después de esta pausa, nos vemos en el próximo video, nos vemos en el próximo video, Gracias.